En este caso tenemos aquí una carretilla elevadora. Si os fijáis, tenemos grasa y tenemos suciedad en una de las barras. Fijaros cómo solamente aplicando el producto ya nos está apareciendo lo que hay por debajo. Le damos con una toalla, fijaros que al final recuperamos lo que es el cromado original completamente. Toda la suciedad de la toalla, la grasa incluida. Fijaros cómo va a quedar todo vuestro vehículo cuando le deis con Nice Blue. No os olvidéis de que en este caso estamos trabajando con un dedo de producto y el resto de agua.